No me dijo que no podía nadar No me dijo que no podía nadar Yo un día me encostaba en mi pecho Pero un día no me pude dormir Desde entonces más, más, más han podido ayudarme a vivir Yo me paso de ti en una mano Me llamo tu nombre a la distancia Yo me llamo la piedra a la piedra Me llamo tus brazos y me hago ilusiones Yo me llamo la piedra Y tu conciencia sé dónde estoy Con que algo me abren las tomas Y ahí me destierran los rayos del sol Yo me llamo la piedra a la piedra Yo me llamo la piedra a la piedra Que se escuche fuerte Algo de ser muy mejor a la cuenta Hazme todo lo que se hace donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despierdan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despierdan los rayos del sol